Hola chicas chicos, bienvenido nuevamente a este canal, gracias por darle play al vídeo, estás aquí en tu Loretta Show Wix Cómo recuperar lo que es un cabello maltratado, aquí te voy a mostrar algunas cosas que podemos hacer o los ingredientes precisamente que son buenos para nosotras utilizar a la hora de recuperar un cabello seco maltratado Ustedes saben que mi pelo es seco y tengo muchísimo tiempo compartiendo con ustedes por aquí Estaba perdida por supuesto, pero ya estamos aquí Este tratamiento precisamente es para la persona que tiene el pelo seco, el pelo maltratado, el pelo que está necesitando un poquito de reparación Si te gusta cuidar tu cabello con productos y tratamientos naturales, te invito a que te suscribas a este canal Activa los pasos de notificaciones, no te pierdas los vídeos que subimos aquí para cuidar nuestro cabello Algunos de ustedes ya saben que yo estaba alisando mi cabello con lo que es la plancha porque lo quería así, estiradito Pero con ese calor, mi amor, yo decidí hace un ratito comenzar a cuidar el cabello mucho mejor para que este se rice Entonces comencé a preparar este tratamiento con los ingredientes precisamente que ayudan también a darle nuevamente vida, cuerpo, estabilidad A darle salud a un pelo débil Vamos a comenzar ahora a preparar este tratamiento Como ya están viendo en el vídeo, estaré utilizando lo que es un huevo completico porque hidrata y ayuda a mejorar la elasticidad del pelo El vinagre de manzana por su parte le da hidratación y también ayuda a darle suavidad al cabello y cuando uno utiliza lo que es la plancha, el blow, el calor en sí el vinagre de manzana no puede faltar en nuestro producto También estaré utilizando en este tratamiento lo que es medio aguacate maduro porque hidrata y promueve la regeneración capilar y estoy tratando de recuperar este cabello seco Si pensabas que yo, Loretta Show, iba a dejar lo que es el aceite de coco No, mi amor, porque el aceite de coco es uno de los aceites que mejor le va a mi cabello Realmente el de jojoba también es espectacular y le gusta el de almendra también pero el de coco lo consigo más fácil, es más barato y le gusta mi pelo Lo utilizo en casi todos los tratamientos y le va bien Una cucharada de aceite de coco, este está gordito, una cucharada gordita de aceite de coco y es súper fabuloso porque el mejor aceite yo diría Díganme que no, no quieran lío conmigo Para complementar este tratamiento casero también voy a estar utilizando un tratamiento de proteínas hidrolisadas porque no la podemos conseguir en los productos que tenemos en la casa Este tipo de tratamiento refuerza los tratamientos caseros Fundamentales si queremos buscar reparar el pelo, darle nueva fuerza, darle elasticidad Con un poquitito vamos a preparar un tratamiento con fuerza Estos son los ingredientes que contiene este tratamiento Ahora bien, lo importante y por eso que me gusta agregar un tratamiento ya comprado es que ayuda a que los ingredientes se mezclen entre sí Yo utilizo una licuadora de mano especialmente para eso, para hacer un tratamiento Más nada Y comienzo a mezclar todo, todo eso muy bien Y miren, este tratamiento va a ayudarlas a ustedes Como me ha ayudado a mí a recuperar ese pelo, esa fibra seca, tosca Porque ustedes saben que le estoy dando un poco de calor Pero ahora en este verano tan caliente dije, no mi amor Pelo rizo nuevamente y estoy comenzando con este tratamiento Este tratamiento lo utilizo antes de lavar mi cabello Como ustedes están viendo, el pelo estaba sucio Lo aplico completamente desde el cuero cabelludo hasta las puntas Porque los ingredientes también son buenos para estimular el crecimiento del cabello Voy a dejarlo con una fundita ahí durante todo ese tiempo Una, dos, tres horas, 45 minutos es suficiente Para luego retirarlo, así está Después ustedes ven que todavía el pelo está completamente rizo Con el tiempo Estaré lavando el cabello y luego voy a utilizar una mascarilla hidratante En este caso estaré utilizando una de aloe vera Porque es bueno de volverle suavidad al pelo Y así Con agua trivia Y así está este cabello Ustedes saben que tenía ya semanas, meses pasándome la plancha Y por el calor regresé nuevamente a rizar este pelo rizado o crespo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O está mi cabello Así que no te lo pierdas y nos vamos a ver en un próximo video Bye chicas Es feliz de saludarla nuevamente Y así está Leo Subtitulado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.